hola buenas noches hola buenas noches disculpas por haber llegado tarde pero siempre me atacan con preguntas al final entonces tengo que responder entonces mil disculpas pero ya estamos por acá que tal como están todos muy bien perfecto thank you so much qué tal carolina so oscar que tal gustavo camila how are you guys rosalba mario nice excellent hi hello everybody so welcome bien bien por acá ya listos para empezar excellent that's the attitude ok vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros terminan de llegar acá con nosotros ok déjenme nada más buscar algo porque de mi momentito vamos a ver vamos a ver ya lograron ingresar bueno ya empezaron a hacer los ejercicios de la plataforma y de hecho yo tenía duda en el 1.11 ok cuál es la duda dígame creo que este o sea como que hay que armar la oración completa o solo poner en ese caso solo poner going to y el verbo que eso falta no tiene que no tiene que volver a escribir toda la no tiene que volver a escribir toda la oración verdad o toda la pregunta ahí me he quedado por eso no he empezado ah ok ya en ese caso ok problem no problem dígame dígame yo ya empecé y voy por el hola dígame ya la escuché por el 1.11 pero hay una oración que creo que es la segunda conversación en el B que dice como I don't know I am si yo le pongo going to aparece entre paréntesis no do ah es porque es negativo ajá pero ahí sí ya me trabé porque es la única que me sale mala ah ahí solo tiene que ponerle de acuerdo a la estructura que estoy moviendo déjenme muestrársela ahorita ahorita le muestro ya ya me ya me ya me cargó el documento yo le puse yo le puse el not antes del going to ajá tampoco pero le puso el verbo después de going to eh no ajá entonces solamente el verbo le hace falta porque de acuerdo a la estructura tenemos por ejemplo I am luego tengo not going to y luego tengo que escribir el verbo que es entre paréntesis ajá entonces creo que en ese caso sobre el verbo sí, entre paréntesis lo puse pero lo puse es que le puse ajá le puse going to not do aparece entre paréntesis aparece not do ah entonces el not iría después de am y el do iría después de to ajá 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 I am not going to do ajá I am not going to do ajá siempre hay un verbo entonces en ese caso sería do ajá el verbo siempre va después de ajá perfecto sí, lo arreglé y sí me salió bien ah ok excellent nice ok perfecto igual cualquier duda que tengan cuando estén haciéndolo ahí mismo me pueden mandar un mensaje en whatsapp me lo pueden mandar por privado para que no sobresaturemos el chat y ahí le voy explicando ok por si los demás van teniendo dudas en el chat no problem ok no problem ok vamos a ver el día de ayer estuvimos viendo information questions lo vamos a ver súper rápido para que veamos en lo que estamos ahorita bueno de hecho esa es la última parte de de la section number one ok en la parte 1.11 ustedes tienen que completar unas horas unas preguntas y oraciones usando going to usando los verbos que estaban ahí y luego en la 1.16 ajá en la 1.16 tienen que leer un pequeño párrafo y nada más seleccionar si es verdadero o falso la oración cada una de las oraciones que ustedes dan ok así que está bastante fácil en la única que tienen que escribir por ahorita es en la 1.11 de ahí lo demás es de opción múltiple o de leer así que está bastante fácil ok hablábamos de information questions ok decíamos que son un tipo de preguntas a las que no le podemos responder yes or no sino que es una oración completa entonces teníamos WH question who que se refiere a una persona what que se refiere a una cosa o una actividad where que sería un lugar why una razón sin embargo no vemos ningún ejemplo con why and how ok quien nos pregunta de qué manera so teníamos el ejemplo de who are you going to visit after the quarantine I am going to visit my brother my father my my parents ok tenemos diferentes opciones ahí y yes en ese caso sería la persona my brother my father la persona de la que nosotros a la que estaríamos visitando casi siempre el verbo que vamos a utilizar lo tiene lo está en la pregunta ok si me preguntan con visit pues respondo con visit ok la siguiente where are you going to go after the quarantine oh I am going to go to the beach I am going to go to work ok I am going to I am going to go to the supermarket I am going to go to Los Naranjos or any other place that you have that is your favorite place luego teníamos what time que se refiere a la hora aquí tenemos la respuesta I am going to break up at 4 a.m. luego teníamos preguntas usando when ok que eso se refiere a cuando no es estrictamente la hora sino que puede ser un mes un día un año ok y por aquí alguien me preguntaba cómo se decía hasta nuevo aviso ok ayer lo estuve buscando y se dice until further notice ok until further notice le voy a escribir acá cómo se dice casi siempre uso las plecas para indicar cómo se dice una palabra o cómo se dice una frase ok no es cómo se escribe porque lo que se escribe está afuera uso las plecas para que vean cómo se dice se dice until further notice algo así se dice until further notice ok así se dice esa frase until further notice como les mencionaba siempre pongo entre plecas la pronunciación para que se le haga un poco más fácil a usted repasarlo y decirlo de manera correcta ok until further notice hasta nuevo aviso ok hasta nuevo aviso luego teníamos how que significa cómo ok eso es lo que estamos diciendo y no vimos este se me olvidó mencionarles hace que es what ok yo sé que tenemos what time que es muy fácil de responderlo pero voy a cambiar la pregunta y le voy a poner what are you going to do after the class después de la clase ok entonces como le vengo mencionando antes casi siempre la respuesta a mi pregunta está en la pregunta ok o el verbo que voy a utilizar está en la pregunta perdón en this case el verbo que estoy utilizando es do entonces no tengo que responder con do porque do lo que me está preguntando es una actividad ok entonces what are you going to do after the class que es lo que vas a hacer después de la clase en este caso cada verbo que yo voy a utilizar va a cambiar porque es una actividad diferente por ejemplo si yo digo I am going to watch TV no estoy utilizando do porque una vez más do me está pidiendo que actividad voy a realizar ok entonces le voy a hacer esa pregunta ahorita a ustedes y me dicen que actividad van a hacer después de la clase ok me faltó eso after the class after the class ok I am going to watch TV after the class what about you vamos a ver vamos a ver le voy a preguntar a Mario hi Mario hi what are you going to do after the class I am going to brush my teeth ah ok perfect excellent job ok nice let's see Samuel what are you going to do after the class I am going to sleeping ah I am going to sleep perfect ok perfect ahora usted me pregunta teacher y no hay ninguno que lleve do si hay dos que llevan do por ejemplo do perdón hay tres do exercise ahí se puede utilizar el verbo do porque es parte de la frase de exercise do exercise ok también do my homework ok en ese caso si puedo utilizar el verbo do también do the laundry ok como lavar la ropa pero en lavadora do the laundry ok do the laundry entonces ahí en esos casos si puedo usar do pero luego para las demás actividades hay otros verbos por ejemplo watch sleep brush ok etc vamos a ver Camila what are you going to do after the class I am going to check my cell phone after the class perfect ok I'm going to check my cell phone after the class and finally Josué what are you going to do after the class I am going to watch a movie ok I'm going to watch a movie after the class excellent ok nice nice job entonces ese es el único caso en el que no puedo utilizar el verbo que me están que me están indicando la pregunta porque do me está pidiendo una actividad ok pero desde ahí los demás what are you going to visit I am going to visit bla 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 where are you going to go I am going to go bla 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 ok pero en ese caso do es un poco diferente alright entonces eso es lo que vimos el día de ayer ahora en la plataforma si usted ha revisado los videos tenemos este cuadrito donde tenemos spatial locations con eso vamos a hacer una pequeña tarea ok en que va a consistir la tarea si se fijan acá tengo unas spatial locations tengo mother's day que ya pronto va a ser father's day que sigue después de mother's day tengo una graduation ok si en algún caso por acá hay una graduation puede trabajar acerca de eso wedding si usted está planeando en casarse también puede hacerlo de eso o un anniversary ok o incluso si usted tiene otra spatial location de la que quisiera hablar puede utilizarla no necesariamente estas ok puede ser por ejemplo su birthday your mother's birthday ok cualquier otra spatial location de la que usted quiera hablar ahora en este cuadrito tengo algunas actividades que se pueden hacer dentro de estas ocasiones especiales usted puede utilizar estas frases si usted quiere pero también puede incluir otras actividades si usted prefiere también acá tengo un ejemplo de mother's day ok así es como más o menos van a ser el párrafo por ejemplo sorry mother's day is on may 10 ok así lo voy a empezar tengo que decir cuándo es la fecha de la spatial location de la que voy a hablar luego tengo que describir qué es lo que estoy planeando hacer ese día por ejemplo en mi caso en mi caso voy a comprar un cake para mi mamá voy a comer mexicano porque mi mamá ama mexicano ok y algunas bebidas para ella y para mi familia no alcohol ok soda voy a preparar la comida para ella ok entonces esos son mis planes para mother's day entonces ahora usted va a hacer uno igual ok acerca de cualquiera estas cinco spatial locations o una que usted prefiera ok no necesariamente esas y me va a describir qué es lo que usted piensa hacer usando going to ok ahora esta tarea me la va a mandar cuando usted tenga tiempo y cuando usted quiera ok tenemos bueno la otra clase sería hasta el lunes no vamos a tener clase mañana no tenemos clase los viernes así que durante el fin de semana en un tiempo libre se pone a hacer unos planes de qué es lo que va a ser en la siguiente special location ok me la manda por privado ahí en en whatsapp está mi número como denis gonzález ahí me puede buscar y me puede mandar el párrafo yo le digo ah good job ok o se puede mejorar esto aquí le hizo falta esto nada más quiero ver cómo estamos dando el going to ok así que esa sería la tarea para el fin de semana como repito usted lo hace cuando quiera cuando tenga chance en un momento que no sepa qué hacer pues ah voy a hacer la tarea del teacher ok y me la manda ok alguna pregunta sobre esto no ok perfect recuerde recuerde me la manda por privado así nos saturamos el chat ok si no vamos a tener como 50 mensajes ahí entonces me la manda por privado y yo le doy mi retroalimentación por si hay que cambiar algo o si todo está perfecto ok ok el día de ahora vamos a ver parts of the body ok probablemente usted este tema ya lo haya visto yo sé que la mayoría se puede por ejemplo head o ears o stomach que es bien similar a español ok pero aquí tengo otras body parts que vamos a ver las cuales las vamos a aprender utilizando este sitio web ok no voy a usar la plataforma de inglés corporativo sino que voy a hacer otra plataforma a la que usted puede ingresar totalmente gratis no se tiene que registrar ni nada únicamente va a utilizar este link ahí en whatsapp se lo voy a compartir después de esta clase así durante el fin de semana si usted quiere otra vez si usted quiere lo hace y este practica el vocabulario ok esta herramienta ya la he utilizado yo con otros alumnos y siempre me dicen que les ayuda a aprenderse el vocabulario más rápido ok porque es bien interactiva y tiene bastantes opciones así que la vamos a revisar ahorita y les voy a explicar cómo se utiliza únicamente usted le da clic a al al link que le voy a mandar a whatsapp o si lo quiere hacer en una computadora únicamente va a cualquier buscador y en la parte de arriba va a escribir el link o simplemente dándole clic al link en el chat automáticamente lo va a dirigir al sitio web al que tiene que accesar en todo caso si usted lo quiere escribir sería bit.ly fleca body y cuatro veces el número dos entonces le doy enter y luego espero que me cargue y esa herramienta se llama quizlet como les mencionaba anteriormente acá eso es totalmente gratis no es nota en realidad sino que es nada más algo para que se puedan aprender el vocabulario más rápido esta herramienta la voy a utilizar más adelante con otro tema que vamos a ver en este módulo pero pensaba usarla ahorita con este tema ya que es bastante fácil ahora cuando usted entre en su computadora o en su teléfono va a ver algo parecido a esto primero va a ver este algo que dice head no le ponga atención a eso primero que diga head porque si empieza a revisar esa parte sí le va a pedir que se que se registre y no quiero que se registre porque es solamente para no llevo control de quién entran y qué hacen ahí sino que nada más que sería toda la cabeza a eso se refiere entonces este es el vocabulario que vamos a aprender ahorita yo sé que hay unas que ya se las pueden otras probablemente así que si usted puede ahí lo repite desde su casa ok entonces en este caso cuando usted le da clic automáticamente y le va a mostrar cuál es la palabra y el programa se lo va a decir ok así que puede estar con su audífono o le da volumen a su teléfono el programa automáticamente le va a decir cómo se dice esa palabra ok entonces en este caso head ok incluso y como cuando dice I am ok I entonces eso es el ojo ahora esa palabra también se puede poner en plural que sería eyes ok eyes única que sería eyes siguiente sería la oreja in english ear ear ok ear luego nariz in this case that would be nose 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 nariz in this case de la boca en general lo vamos a hablar como mouth ok mouth mouth si se fija esa TH todas las pronunciamos como una Z ok mouth mouth ok voy a continuar ahora si vamos a hablar únicamente de los labios in that case would be lips ok lips lips luego tengo todos los dientes no me estoy enfocando únicamente en uno sino que todos ok in that case los dientes serían teeth ok teeth serían todos los dientes ok y no se dicen teeth con S al final sino que teeth ya está en plural ok entonces sería teeth ahora que pasa si me quiero referir referir solamente a uno por ejemplo en este caso que tengo este diente en este caso sería tooth ok tooth tooth luego la oreja ok esa parte de acá barbilla sería chin 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 ok sería la parte de la barbilla luego tenemos seguimos con el ojo en la parte de arriba eso sería eyebrow eyebrow ok sería la ceja eyebrow ok eyebrow ahora dentro del mismo bueno siguiendo con el ojo nos le gusta que sería las tañas ok y aquí tenemos eyelash eyelash entonces tenemos el eye que sería el ojo eyebrow que sería la ceja y eyelash que serían las pestañas ok eyebrow y eyelash alright ahora recuerden que en spanish sería la muñeca but in english we pronounce it wrist ok wrist es como cuando dice luis pero en vez de la l tiene una g wrist y tiene una r ahí en medio wrist ok wrist esa creo que es una de las que más cuesta pronunciar pero de ahí las demás son bastante fáciles wrist next luego in english shall be elbow ok elbow luego no es en si el cuello sino que más que todo es como que a la persona le duele la garganta ok entonces le van a salir las mismas imágenes ok entonces ahí nos estamos enfocando en la garganta porque la persona le duele entonces sería throat ok throat otra vez tenemos la th se pronuncia como z throat throat ok esa sería la garganta ahora sí tenemos el cuello in that case we have neck neck nos vemos así pasando la espalda entonces está hablando de la espalda in this case espalda sería back ok back eso sería la espalda shoulders ok shoulders de hecho acá viene el nombre de shampoo bien famoso head shoulders ok shoulders aquí viene el nombre de shampoo ok en inglés se escucha bien bonito pero ya cuando la traduce sabés ya con el pie de la casa ok entonces ya no va a haber head shoulders shoulders alright luego teníamos la espalda ahora vamos a pasar a la parte de enfrente que sería el pecho in this case we have chest chest ok aparte luego más abajo del chest no el espalda en este caso no lo pronunciamos en español como sino que vamos a pronunciar como una letra ok stomach stomach ok stomach entonces luego en el stomach tenemos el ombligo ok en este caso al ombligo vamos a llamar belly button hay muchas personas que también son belly también se puede y en este caso para referirnos al ombligo vamos a llamar belly button ok son dos palabras diferentes pero y si solo decimos button sería un botón no sé del teléfono o de cualquier otra cosa entonces en inglés para que se entiendan ambos tienen que ir juntos belly button ya sería el ombligo ok belly button ok luego tengo todo el conjunto ok sería and and igual en este caso sería singular para hacerlo plural tendríamos que usar la s hands 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 luego dentro de la i have i have five but over here estoy usando one ok but i have five ok finger finger igual lo puedo hacer en plural three fingers four fingers five fingers ok lo puedo hacer en plural pero en este caso solamente uno finger ok finger luego hay un dedo en específico que si lo puedo nombrar ok que de hecho muchos youtubers lo dicen o personas que estén en youtube o cualquier persona que trabaje de algo en redes sociales menciona esta 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 parte del cuerpo que sería thumb ok que sería el dedo pulgar thumb ok una vez más th lo pronunciamos como z thumb thumb ok luego en los dedos nos vamos a enfocar en lo que ella está pintando que serían las uñas ok so in that case we have nails nails que serían las uñas ok nails luego casi siempre nosotros o las chicas se ponen las manos en la cara y se ponen las manos a la cara ok ok ahora en inglés la be leg but I have two legs or my left leg my right leg ok la de la izquierda o la de la derecha eh in total two legs ok two legs ahí sería plural luego en este caso me estoy refiriendo a las dos pero solamente voy a enfocar en una ok para la palabra para la palabra que sería mi mi en este caso la letra tenemos una letra K pero la letra K no se pronuncia ok entonces solo sería ni que sería la rodilla ahora en la cabeza enco ok vamos a pronunciar como una E enco porque si digo anco ahí sería i ok son dos palabras totalmente diferentes anco sería tío en este caso sería enco con letra E al principio enco solo que eso se escribe con la E enco ok me refiero a un diente que es tu ok pues en caso de los dientes sería teeth así lo mismo pasa con los pies cuando estoy hablando con doble ok entonces todos los dientes serían teeth uno sería tooth los dos pies serían feet y solamente uno sería foot ok foot y finalmente fingers ok fingers son los de la mano and los de los pies son los chavos 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 entonces 22 casas cuando usted dice eso básicamente la opción que dice la tengo acá en la esquinita ahí en esa misma esquinita la voy a poder encontrar en su teléfono una computadora donde lo está haciendo y finalmente va a regresar y lo que dice que les muestra si les muestra las filas de recibir y la cámara rápida incluso al final les muestra un examen el examen lo hace todas las opciones se cambian entonces las opciones sobre el verdad el vocabulario ok así que déjenme mostrarles el examen en el grupo de whatsapp con respecto a back usted menciona que la espalda pero a veces también se reacciona como regresar o atrás ¿no? sí así es también esto es correcto las dos formas sí hay muchas palabras que se escriben igual pero en contexto son cosas diferentes entonces igual o sea cuando se está hablando depende de su oración se sobreentiende a qué se refiere entonces aunque se escriban igual y se digan igual siempre el contexto nos ayuda el contexto va a definir de qué se trata así es eso nos define de qué vamos a hablar gracias good question alright entonces ¿para qué nos va a ayudar esto ahorita? para pasar a la siguiente cuestión me voy a saltar la conversation porque si me interesa que ¿cómo voy a utilizar eso? ahorita vamos a ver una combinación de palabras usted puede referirse a un dolor que sería pain pain in my head entonces entonces si se fija eso es un dolor entonces eso se refiere más un dolor así entonces eso se refiere hay un dolor de estómago que se refiere que se refiere exacto en el caso de pain se tiene que ir separado entonces ¿qué? ¿qué podemos tener? I don't know what is the pronunciation. 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 Thank you so much.